Música Es hora de volver a pedalear, de volver a la ruta Una noche muy tranquila ahí, atrás del paredón de la oficina de turismo Ahora seguimos por ruta 23 nuevamente No sé cuánto será el trayecto que está faltada Música Solo 3 kilómetros duró el asfalto Y volvemos al ripio Seguimos con el río Aluminé a nuestro lado Y ahora pasando también por la ciudad de Aluminé Y vi que a 40 kilómetros está el lago Aluminé Así que vamos a ver si llegamos hasta ahí para poder acampar Seguimos en dirección al norte, para el norte de la provincia de Neuquén Y seguimos también por la ruta 23 Música 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 Pero me refiero a lo de alrededor Porque en sí la ruta, el camino, bastante serrucho, medio brenoso Pero el paisaje que hay alrededor, la verdad que me hizo olvidar del serrucho Calculo que ya debo estar cerca del lago Porque desde que salí de Aluminé Eran 40 kilómetros Así que no debe faltar mucho Venía con la idea de acampar al lado del lago Pero me parece que va a ser imposible Está todo cercado, todo privado Así que voy a seguir un poco más Y si no encuentro a la brilla del lago Me voy a tener que venir para este lado Así que vamos a ver Ya vi un lugar Allá como a 200 metros Hay como una playita Y está muy interesante Está bueno para acampar ahí Pero se levantó un poco de viento Y no hay nada de reparo ahí Así que me vine para acá Me vine a cocinar algo primero Y después Creo que me voy a acampar Allá al lado de la playa Creo, no sé Conociéndome a mí No sé si termino durmiendo acá nomás Así que después se van a enterar A dónde voy a dormir Así se está escondiendo el sol Son las 8 y media 20 y 30 Y recién se está yendo Les dije que conociéndome Iba a terminar durmiendo acá en la garita Entramos la doradita y yo nada más Con lo justo No hay más espacio Hay una niebla Interesante Está haciendo fuerza el sol para salir Se está despejando Se está yendo la niebla Se está viendo nieve allá arriba No hay viento Creo que El día promete mucho hoy Vamos a ver qué nos espera Ahí es donde había visto Para quedarme ayer En esa playita Pero bueno El viento Hizo que me vuelva a unos metros Vaya a la garita Para poder cocinar Y después me agarró fiaca A armar la carpa Así que directamente Me quedé en la garita Y eso que venía Con ganas de acampar Al lado del lago Me encanta acampar Pero me agarró fiaca Sinceramente Y dije ya está Que te da una ventaja Porque te da más tiempo Al otro día O sea por hoy A donde no Tenés que desarmar todo No tenés que dejar secar la carpa Porque con la niebla Que había más temprano Que hubiera estado todo mojado Y bueno Ese tiempo lo podemos utilizar Para cualquier otra cosa No tenés que dejar No tenés que dejar Esto terminó el ripio En la ruta 23 Y ahora acá en la rotonda Agarramos la ruta 13 Y vamos Para Villa Pegueña Que está a 15 kilómetros ¿Por qué? Bueno, ya estoy en Villa Bell Y justo ahora me encuentro en el Mirador Paseo del Muelle Que bueno, allá abajo justamente hay un paseo Por allá hay un muelle también Y bueno, por eso se llama Mirador Paseo del Muelle Y miren qué bonito se ve de acá Se ve nieve, se ve el lago Aluminé Las araucarias que están en todo el pueblo Es increíble, increíble Es increíble, increíble Es increíble, increíble Es increíble, increíble Es increíble y y justo me estaba yendo de villa pegueña y habré hecho tres kilómetros y encontré este lugar y me estaba yendo porque hoy tenía pensado quedarme en un camping y estuve buscando y estaban todos cerrados fui a averiguar en la oficina de turismo y me dijeron que en esta época están en remodelación en la los campings y que recién abren en verano o sea me parece raro que ese yo no sé un lugar tan turístico como es villa pegueña que justo estamos a fines de octubre y no sé que estén cerrados los campings pero bueno hice tres kilómetros porque me iba a ir de acá iba a ser camping libre lejos de acá pero justo hice nada más que tres kilómetros y este lugar me gustó porque voy a armar la carpa ahí entonces no se va a ver ah no se va a ver bueno va a haber que levantarse increíble la cantidad de horas que dormí qué lindo despertar y levantarse en un lugar así hoy sí hay que darle un poco de tiempo para secar la carpa no me gusta guardarla toda mojada porque si no después me ha pasado hasta que me olvido de sacarla cuando fuera en un rato para que termine de secar y toma humedad así que mejor porque sé que ahora ya estamos listos para volver a la ruta me despido del lago aluminé de villa pegueña lindo como se ve la nieve no hay una cordillera y bueno vamos a agarrar ruta vengo pensando que villa pegueña es uno de los lugares más bonitos de la patagonia después de haber recorrido tantos lugares obviamente que hay muchos que cada uno tiene lo suyo no pero villa pegueña me encantó el lago aluminé con la cordillera alrededor bueno en esta época que tiene nieve también no sé si tendrá todo el año en el verano no lo sé si tendrás o no pero estamos fines de octubre y se ve algo de nieve arriba al ripio nuevamente ahí hay un cartel que dice prohibido transitar con barreras bajas están abiertas las barreras así que vamos a continuar ruta intransitable me imagino que por eso la deben bajar cuando se pone complicado el camino seguimos por ruta 23 esta la misma ruta por la que veníamos hace unos días y vamos a seguir por acá nos podríamos desviar por allá arriba para otro lado pero no vamos a seguir por acá vamos a seguir cerca de la cordillera cambié de país o de planeta y no me di cuenta porque así de la nada apareció esto se ve como como si fuera no sé una arenilla algo así i i i quizás para ustedes desde el otro lado no lo vean así no lo sientan así pero yo tuve que dejarla adoradita ya venirme para acá y apreciar un rato esto porque para mí sinceramente parece un oasis esto la araucaria la arenisca o la arenilla no sé cómo se le dice que parece que allá es muy similar a humedana arena lo único que falta acá es un lago y ya es completo uno así aunque está el río ali abajo y bueno es un gran detalle de eso también pero para mí esto parece un oasis gente que quieren que le diga es muy hermoso muy muy hermoso i 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 la ruta 23 la hermosísima ruta 23 mágica ruta 23 la verdad que me encantó ustedes van a decir para tanto pero para mí realmente gente espectacular desde que salí desde Junín de los Andes un poquito más adelante que ahí a la ruta 23 un espectacular espectacular la verdad que unos paisajes me asombró en todo momento justamente acá llegamos a la parte de pino hachado y ahora vamos a seguir por ruta 242 con un viento bastante interesante que nos va a llevar y encima en bajada así que vamos a ir super rápido y 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